Bueno, solo para recordarles que todos los videos que yo filmo son filmados por Luisa y están dedicados exclusivamente para mi familia, ¿ok? Espero que puedan respetar el derecho de autor. Bueno, no trabajo con nadie, ni para nadie. Trabajo para mí y, bueno, es dedicado para mis hijos, para mi familia legal. Y, bueno, chicas y chicos, que Dios los bendiga con una linda tarde. Gracias por suscribirse a mi canal, el blog de Doña Luisa. Y gracias también por todos los likes. Que Dios los bendiga con una linda tarde. Gracias.